Pasión canta Ahí estamos, Elizabeth Tiembla gladi, tiembla gladi Contanos qué vas a cantar, Elizabeth Rosita, me olvido otra vez Eh Rosita le está mostrando la pierna a mi marido, me parece Epa Rosita le va a mostrar otras cosas a tu padre Es una linda personalmente, eh Escuchame una cosa, Minion ¿Cómo Minion? Es un Minion con una gorra, que te joder Es un Minion vaquero, no? Ay no, perdón señora Yo te quiero Rosita, yo te quiero y te regalo a mi marido, eh Si tu marido me mira a mi Algo debe ser, no? Obvio Me encanta tu look Yo tendría dudas en tu voz Me encanta tu look mi amor Ay perdón, bueno, qué canción nos vas a cantar Se me olvidó otra vez Al estilo maná o al estilo mariachi Al estilo maná Con ritmo ¿Lista? Adelante Vamos Vamos Probablemente ya de mi te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir para ver si algún día que tu quieras volver Me encuentres todavía Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tu al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Pidiendo demasiado Se me olvidaba que Se me olvidaba que Ya habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Vamos todos Que solo yo te quise Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Por acá A ver Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Se me olvidó otra vez que solo yo te quise. Ya estaríamos, ya estaríamos. Que solo yo te quise. No sé, no sé, no sé. Bueno, es que me hicieron cansar antes. ¿Sabés a quién me hacías acordar recién? A Mónica Cruz. Se me hace acordar a Mónica Cruz con el que me ha acordado. Sí, pero con retención de líquido. Dejate joder, ¿eh? Por favor. Ah, tengo que votar. No, la señora me encantó. Me cansé antes de tiempo, por eso no pude terminar. Si te vimos con un poquito, faltaba un poquito de aire, mami, ¿no? Un poquito de falta de aire. Claro, me cansaron antes, entonces como que no. Claro, claro. La culpa es nuestra ahora. No, 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 está bien, porque yo soy mariachi, así que soy de... Hoy venimos todos los mariachis. ¿Ah, sos mariachi? Hoy me parece que venimos todos los mariachis. ¿De qué parte de México?